bueno jóvenes vamos a continuar ahora creando el servidor en el celular vamos a abrir el código que ya de esos son los códigos que se pasa uno de internet que ya están hechos, entonces la parte de crear el servidor ya lo teníamos hecho entonces vamos a rehusar ese código ahí está vamos arriba y vamos a copiar este init server y nos lo vamos a pegar aquí quitemos esto aquí que nos lo vamos a usar y en este caso miren que aquí simplemente llamamos a la función init server y él va a crear algo que se llama server socket 1 vamos a ver esto está de este lado aquí debe haber algo que se llame server socket server socket esto lo vamos a usar cuando reciba un dato del servidor aquí es donde van a llegar los datos vamos a borrar esto que estos son los datos que manejaba en el otro lado y faltaría simplemente la parte del server socket aquí está aquí está ahí está entonces aquí está el tema entonces cuando se conecte alguien va a llegar aquí a server socket y va a inicializar lo que es el envío bueno entonces aquí ya iniciaríamos el servidor y básicamente estamos a la espera de conectarnos desde nuestro nuestro desde nuestro ¿cómo se llama? desde la tarjeta en este caso el servidor está en el puerto 8081 este por aquí hay un label a ver vamos a crear aquí un label para que nos mande los datos para ponerlo en el otro lado sub este aquí info server voy a crear una variable like 90 y por aquí tengo algo que tiene la ip esto y por puerto aquí es este que tenemos acá arriba listo 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 ¿cómo funciona? esta es una clase y nosotros acá para crearlo simplemente se llama udp class y aquí creamos un udp class y aquí simplemente la inicializamos vamos a ponerle el título a este señor activity.title vamos a ponerle así que nos muestre eso está en el starter que así que se llama udp así que se llama el objeto y la que yo y la que yo acabo de crear se llama info server ahí está vamos a darle play a ver cómo nos va y si que es lo que quiero aquí que miren ahí me colocó la dirección ip ahí arriba de este lado si lo vieron ahí arribita eso es lo que quería hacer pero en este caso le voy a poner dos puntitos listo vamos a entonces ahora cuando recibamos ese ip conectarse como cliente vamos a crear una subrutina aquí con ustedes una que se llama conectarse como cliente a ver vamos a ver conectar como cliente abro y cierro abro y cierro y listo vamos a crear el prototipo arriba para que no haya problema cuando lo vaya a necesitar listo ahora necesitamos el comando AT de crear un tcp client miren si no estoy mal es este que tenemos aquí single tcp conexión error menu establece una conexión tcp es este mismo que usamos pero en este caso como se dice en este caso es este mismo tenemos que usar la que tenemos acá vamos a crearla acá entonces y este es el comando AT vamos a copiarnos de este señor para enviar ese comando AT y ya que hicimos acá la dirección IP que ya mandamos por aquí arribita vamos a copiarme este que también lo voy a usar este que está aquí entonces voy a pegar este que está aquí el comando pero se vamos a quitar todas estas cosas que están aquí que no este es todo el comando AT y vamos a usar con este entonces sería aquí para que mande la doble comilla la escapamos para que mande la doble comilla la escapamos para la dirección IP aquí tenemos esto que está aquí control X aquí está la dirección IP cierramos comillita coma la escapamos aquí para que la mande y el puerto TCP dijimos que era el 8081 entonces es el puerto que debemos de poner acá que es el puerto 8081 y quitamos esto que está aquí quitamos esto que está aquí ojo que es anti-R anti-R aquí está un malo loco aquí está y como de pronto hay alguna basura yo voy a mandarle un AT simplecito para que me borre cualquier basurita que tengamos por ahí dos veces se lo voy a mandar para mandarle el dato y listo y esperamos ah en este caso se nos olvidó poner el ID que es el 1 para este comando AT porque este señor aquí no nos muestro no nos lo agregamos 0,4 usado para múltiples conexiones como ya usé el 0 para el UDP voy a usar el 1 para TCP entonces aquí está veamos el comando 1 conexión TCP a esta dirección IP al puerto 81 en donde está aquí en la dirección IP que aprendimos a recibir ahorita y vamos a darle que espere simplemente ya con eso debería de funcionar vamos a verlo si estamos bien en lo correcto o no y aquí cuando recibe el lugar aquí está si recibió la IP igual a 1 miren que esta función nosotros la hicimos así si no es para él retorno un 0 si es él retorno un 1 entonces vamos a poner un comentario este para que no nos vaya a molestar nuestra simulación y que error un error no warning warning ok 49.42 listo estamos bien bueno demo play si hundo este botón este configuramos el que empieza a escuchar se conecta a vega moto tengo la dirección IP y ahora va a mandar el comando pero como ya está conectado ahí va a mandar error se acuerdan already conectado error listo no hay problema pero sabemos que está conectado no hay ok ahora cuando prenda este señor deberíamos ver el comando el siguiente que acabamos de crear que fue este conectar como cliente que simplemente mandamos todo este comando a T la dirección IP que recibimos del servidor al puerto 8081 y si todo está bien acá nuestro este señor el celular cuando reciba la conexión aquí en socket new conexión él nos va a mandar un mensajito con este cliente nos va a mandar un mensajito nada más ya con eso nosotros sabemos que se conectó vamos a ver si es verdad ok ok vamos a ver si es verdad ahí está conecte el cliente o sea que estamos grabando está grabando sí señor ahora que faltó hacer acá faltó hacer dos cosas faltó hacer dos cosas cuando me voy a conectar con un nuevo cliente deberíamos hacer dos cosas una oye si yo soy el servidor o sea la aplicación por qué carajo tengo que está hablando y mandando y mandando ya 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 captura el dato y lo mismo en el cliente si ya me conecté al servidor por qué sigo escuchando si si ya 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 me conecté entonces vamos a hacer lo mismo entonces cuando este señor se conecte un cliente vamos a decirle que ese broadcast timer punto enable igual a falsa y de esta manera le estamos diciendo como si inhabilito no va a llegar el timer y si no llega el timer no va a seguir mandando listo y por otra parte este señor se llama este este es el comando at voy a hacerlo aquí y lo vamos a pegar aquí y vamos a llamarle ese comando at close ahí está vamos a decirle que cierre la conexión y el id que mandemos acá sea lo que mandemos a cerrar como es un carácter déjenme buscar aquí este comando a ver como le mandamos ese carácter de una vez bring c sería la c char bring the char ok estamos aquí en este voy a agarrar este que está más pequeñito y lo voy a dejar así por id porque recordemos que la conexión 1 es la UDP y la conexión 2 es la TCP entonces voy a decir quitemos todo esto aquí chácate porcentaje C así le estamos diciendo va a cerrar cual conexión la que nosotros le pongamos aquí y vamos a esperar no sé unos 500 milisegundos a que eso pase realmente ahora para este id vamos a crearlo ahí arriba para que nos nos quede aquí un define define id UDP va a ser el 0 y el id TCP va a ser el número 1 entonces simplemente cuando queramos conectarlo antes de conectarlo vamos a desconectarlo déjenme busco el nombre acá que se llama conecta wifi no closet conexión conexión a este está aquí me lo copio creo el prototipo para que pueda usarlo en todo el programa punto y coma me lo copio y ahora si lo vamos a usar aquí ahí está y le decimos que cierre esa conexión pero la la del UDP es la que me interesa que cierre que podemos podemos hacer nosotros en un timer si después de 20 segundos 30 segundos no recibo ningún dato del servidor o recibo la palabra que se desconecta activo todo de nuevo y empiezo a mandar otra vez bueno ahí va compilado pauso play listo vamos a decirle que configure el puerto TCP como no he cerrado ninguna conexión me va a salir algún error por ahí damos play acá este señor y ok ahí está aquí se conectó si vieron que salió aquí conectado ahí está conectado cliente listo tanto el el aplicativo como el el dispositivo dejaron de estar mandándose paquete que ya paquete está mandándose publicosa listo entonces como harían ustedes en la aplicación simplemente miren en la aplicación voy a crear esto que está aquí activity punto real una opcioncita eh buscar dispositivo tivo btn buscar tarjeta simplemente sería así de sencillo decirle que nuestro udp que maneja eso punto broadcast timer punto enable igual a así de bonito iniciamos una u porque cuando lo tenemos habilitado él empieza a a mandar datos listo entonces ya así sería este código entonces ya tenemos un código eh que él solito se conecta escucha lee cuando recibe la ip cierra esa conexión cuando anda recibiendo siempre lo mismo y se conectó al servidor correcto ahora veamos aquí qué pasa cuando yo cierro este uno conectado uno cerrado si vieron cuando cuando se cierra el dato él pone uno closet o sea cuando nosotros recibimos ese uno closet deberíamos iniciar nuevamente la la escucha nuevamente vamos a ver si logramos escribir eso mismo que está aquí uno closet está bien así uno closet y eso lo podemos también implementar aquí ¿cómo lo haríamos? así de sencillito char cmd ip tcp closet vamos a llamarle así igual aquí ya dice abre y cierre abre comilla comilla punto y coma ¿cuántos bytes son? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bytes ¿si o no? ocho bytes de datos tcp closet closet con s si yo recibo en en mi en mi en mis datos que están aquí bueno aquí no lo voy a recibir lo recibiría aquí else if voy a pegarlo aquí un momentico y me voy a copiar este mismo que tenemos aquí si lo que recibí fue el comando de ipd closet y son ocho si son así si es verdad si recibí ese dato entonces reactivo ¿cómo se llama lo que hablamos? reactivo reactivo escucha escucha udp ¿cómo lo reactivo? con lo que ya aprendimos a hacer con esto que está aquí podemos mandarlo todo si queremos o no queremos o podemos mandar pero ahí está ahí está qué bonito compilo y ahí va el código creciendo entonces listo jóvenes probamos esa partecita para decir el hombre cuando yo cierro el app el automático inicia el otro lado automáticamente vamos a ver vamos a decirle que inicia el servidor tan tan begamoto conéctate ok tiene ip inicia el servidor listo ya inicia el servidor vamos acá play y aquí está ahí empieza a recibir ahí intenta conectarse cliente conectado hasta ahí estamos bien ¿verdad? vamos a decir ¿verdad? yo voy a cerrar la aplicación voy a cerrar aquí y este señor debería intentar otra vez lo mismo aquí uno close no me hizo nada con el ok deberíamos entonces estar viendo donde 13 ok 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 12 13 14 15 15 16 18 18 18 19 20 19 20 25 20 20 20 20 22 20 21 21 21 22 23 el ok, el ok lo recibimos en la posición cero y en la posición 1 recibimos la K de ok, si todo está ok simplemente debería recibir esta señal aquí listo bueno, vamos a ver, vamos a probarlo otra vez decirle que se conecte vamos a abrir el otro lado conectado, ya tengo la IP, ok crea, escucha el UDP, listo, estamos ahí ok vamos a iniciar acá ahí se intentó conectar al señor aquí está conectado aquí vamos a desconectarnos a este señor a ver cómo nos va ahora sí lo hizo si vieron hizo el comandito ahora sí o sea cuando recibió cuando recibió el el 1 el como se llama, el 1 closet volvió otra vez a activar el puerto UDP si lo ve, aquí lo mandó activo otra vez nuevamente acá arriba entonces listo que quedó el código cuando él está conectado este, cuando él está conectado el cuando él está cuando él está escuchando se conecta y desactiva todo apenas reciba un 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 1 close o un 0 close el automático el 1 close es que se desconectó el TCP entonces quiere decir que el el 1 si se desconectó del servidor como un cliente TCP él vuelve y activa todo todo lo que todo lo que él hacía para conectarse a para escuchar el celular bien él lo arma cariño listo entonces ahí estaría el código vamos a detenerlo detenerlo